El Cuervo, por Edgar Allan Poe, grabado por John Beacon para Vanguardia Filosófica. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, hoyose de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije, musitando, un visitante tocando, quedo a la puerta de mi cuarto, eso es todo, y nada más. ¡Ah! Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustias del deseo del nuevo día, en vano encarneciendo a mis libros, dieran trego a mi dolor. Dolor, dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante, Leonora, por los ángeles llamada. Aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, encallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante, a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar. Algún visitante que a deshora, a mi cuarto, quiere entrar. Eso es todo, y nada más. Ahora me animo, cobraba abríos, y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro. Más, el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente. Tan quedo, vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces, abrí de par en par la puerta, oscuridad, y nada más. Escuretando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Más, en el silencio insondable, la quietud callaba, y la única palabra y proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolví en un murmullo. ¡Leonora! Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar puedo en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar puedo en el misterio. Es el viento, nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos diez oídos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas, sobre el dintel de mi puerta. Posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde. Horrido cuervo vestufto y amenazador. Evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era, Pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta. Pájaro bestia, posado en el busto esculpido de palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, Otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, Nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio. Aprendido de un amo infortunado, a quien desastre impio persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torbo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño, quería decir que lanzando, nunca más. En esto cavilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado, adivinaba con la cabeza reclinada, en el terciopelo forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro del terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no primiría, ¡ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario, vecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. ¡Miserable! dije, tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos, Leonora. ¡Apura, oh, apura este nepente y olvida tu ausente, Leonora! Y el cuervo dijo, ¡nunca más! ¡Profeta! exclamé, ¡cosa diabólica! ¡Profeta, sí, pájaro o demonio! enviado por tentador o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impavido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. ¡Profeta, dime! ¡En verdad te lo imploro! ¡Ay, dime bálsamo en Galat! ¡Dime, dime, te imploro! Y el cuervo dijo, ¡nunca más! ¡Profeta! exclamé, ¡cosa diabólica! ¡Profeta, sí, seas pájaro o demonio! ¡Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas! ¡Ese Dios que adoramos tú y yo! ¡Dile a esta alma abrumada de penas, si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles, Leonora! ¡Tendrá en sus brazos a una rara radiante virgen llamada por los ángeles, Leonora! Y el cuervo dijo, ¡nunca más! Cesa la palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso, ¡vuelve la tempestad a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes pluma negra alguna! ¡Prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dientel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dientel de mi puerta! Y el cuervo dijo, ¡nunca más! Y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado, aún sigue posado en el pálido busco de palas. En el dientel de la puerta de mi cuarto y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse. ¡Nunca más! Si te gustó este audiolibro no olvides dejarnos tu like. Vanguardia Filosofica es un centro de estudios con el propósito de crear una generación con filosofía. Si quieres apoyar este proyecto puedes hacer una donación significativa aquí abajo te dejo el botón de donaciones en nuestras redes sociales. También puedes aprender filosofía con nosotros en un curso vía Zoom en vivo y en directo. Gracias por escuchar este audiolibro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!